Serán tres grupos de 200 efectivos cada uno, denominado Fuerzas Especiales de Reacción FER. Los elementos ya fueron escogidos de los grupos élites de la Fuerza Armada. La base central estará ubicada en el Comando de Fuerzas Especiales, y según explicó el ministro de la Defensa, realizarán tareas de choque y reacción, siguiendo los lineamientos de la Policía Nacional Civil. Va a ser una unidad altamente especializada, va a tener elementos de reconocimiento, de choque, componentes sanitarios, de comunicaciones, transporte tanto terrestre como aéreo. Las pandillas han emigrado a las zonas rurales y buscan montañas o lugares aislados para planear delitos y entrenarse en el uso de armas. David Munguía Payés es consciente que parte del trabajo de los batallones se ha realizado en cantones y caceríos. Estamos proponiéndole al señor presidente un tipo de organización que tenga la flexibilidad para operar no solamente en las áreas urbanas, sino que también en las áreas rurales donde nosotros tenemos bastante experiencia. Seis bajas en la fila de la Fuerza Armada a manos de pandilleros es para el ministro Payés condenable, aunque, dice, no golpea la moral. Estamos enfrentando en este momento una pequeña crisis coyuntural. Esta es una respuesta a la operatividad que ha tenido la Fuerza Armada en los últimos días. David Munguía Payés, uno de los funcionarios que impulsó la tregua entre pandillas en 2012, prefiere no utilizar el término guerra, aunque se hayan registrado fuertes enfrentamientos entre delincuentes y policías o Fuerza Armada. Uno de los más significativos fue el sábado, en el cantón Ulapa Arriba de Zacatecoluca, en donde nueve presuntos pandilleros murieron. Dos se decía habían estado en las filas del ejército. Pero, ¿qué dice el ministro? Lo niego categóricamente. Dos de los muertos estuvieron de alta y se fueron de baja en el año 2010, es decir, hace cinco años. Lo que les llama poderosamente la atención a las autoridades castrenses es la forma en que se dio el enfrentamiento, el cual deja claros indicios de un adiestramiento. Vimos algunos movimientos a la hora del enfrentamiento de estas pandillas que parecieran ser movimientos, digamos ya clásicos de un enfrentamiento. No obedecían a alguien que estuviera desorganizado, sino que a alguien que ya tenía algún tipo de adiestramiento. Por eso, a partir de la serie de ataques recibidos, el jefe de la Fuerza Armada ha ordenado ciertas medidas de seguridad en los contornos de las bases militares, para evitar que más incidentes que acaben con la vida de sus miembros. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.